Con dolor de cabeza, el mono buscó al animal más sabio del bosque, la lechuza. La lechuza entregó una pastilla. El mono se la tragó y poco después ingerió el agua del nacimiento del río. Después de unos minutos, la lechuza preguntó, ¿Estás sintiendo mejor? El mono respondió, No siento nada. La lechuza se sobresaltó. ¡Guau! Esta dosis está indicada para el elefante. La lechuza tomó dos pastillas y se las dio al mono quien las tragó y inmediatamente bebió el agua del nacimiento del río. Después de unos minutos, la lechuza preguntó, ¿Estás sintiendo mejor? El mono de nuevo repetió, No siento nada. La lechuza se maravilló. ¿Qué cosa? ¿Esa dosis está indicada incluso para la ballena? La lechuza tomó todo el paquete con diez pastillas y se las entregó al mono quien se tragó las diez pastillas de una vez y luego tragó el agua de la fuente del río. Después de unos minutos, la lechuza preguntó, ¿Estás sintiendo mejor? Tambaleando-se, el mono logró hablar. No estoy sintiendo nada. No estoy sintiendo mi ojo. No estoy sintiendo mi cabeza. No estoy sintiendo todo mi cuerpo. No estoy sintiendo nada. No estoy sintiendo nada. No estoy sintiendo nada. No estoy sintiendo nada. ¡Gracias!